Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? En principio contarles algunas novedades de General Alvear, tal como lo venimos haciendo a través de diario Mendoza Sur.com, contarles que hay preocupación en General Alvear, se trata de la preocupación por parte de los vecinos, donde han habido en las últimas horas reiterados hechos de inseguridad en ese departamento, ¿no? Son varios ya los vecinos de General Alvear que se han manifestado en principio en las redes sociales y también realizando diferentes denuncias durante las últimas horas. Bueno, fíjense ustedes también que han habido un número considerable de robos también, presuntos ajustes de cuenta y también agresiones a efectivos policiales, ¿no? Son simplemente algunos de los ejemplos que en las últimas horas se han llevado adelante, ¿no? Algo que ha preocupado a los vecinos, de hecho, en las últimas horas robaron una moto también, destrozaron la vidriera de un local, después de piedrazos también en el barrio de la isla Gorostiaga, en General Alvear, agredieron a piedrazos a efectivos de las fuerzas de seguridad también, entre un cruce de piedras y también disparos, algo que ha preocupado también y tiene a maltraer a los vecinos de General Alvear. Algo que, bueno, sin dudas, forma parte de la realidad de lo que ocurre en ese departamento y, por supuesto, que lo hacemos para, bueno, comentarlo un poco y también lo reflejamos en DiarioMendozaSur.com. En torno a ese tipo de cuestiones relacionado con denuncias, relacionado con lo que ocurre en las redes sociales, nada de eso se ha dicho por parte del Ejecutivo Departamental, aunque se espera para los próximos minutos una conferencia de prensa. Muchos dicen que encarará también parte de su discurso en esta conferencia de prensa vía streaming el Intendente Walter Marcolini, haciendo foco en el plano de seguridad, algo que dicen también los allegados. Veremos qué pasa en el transcurso de los minutos y, por supuesto, que lo vamos a estar informando a través de DiarioMendozaSur.com. Por otra parte, para darle un punto final a General Alvear, les comentamos también respecto al programa de entrega de bolsas de residuos. Se trata de un programa que lleva adelante la Dirección de Servicios Públicos de General Alvear, donde, bueno, justamente Ángel Martínez compartía la palabra y lo escuchamos. La palabra entonces de Ángel Martínez, el director de Servicios Públicos. Por otra parte, para finalizar, repetimos con General Alvear, en el día de hoy se conocieron tres casos negativos, algo que en las últimas horas también se habían sumado al Hospital de Enfermeros Argentinos, diferentes casos sin conexión epidemiológica, pero a partir de allí se activó el protocolo, los resultados dieron negativos y todavía es, bueno, justamente el departamento el que ha informado en las últimas horas desde esta mañana que no hay casos sospechosos. Eso para General Alvear. Por otra parte, hablando de salud, en Malargue, en el comunicado de, también hace algunos minutos nada más, el director del Hospital Regional de Malargue, el doctor Alfredo Martínez, comunicó que en el día de la fecha se encuentra el masculino de 57 años positivo para coronavirus, está asintomático, el resultado de la muestra aún arroja resultado positivo y está hospitalizado. También hay una paciente de 66 años, una mujer, como caso sospechoso, el resultado de la muestra dio negativo, una muy buena noticia para Malargue, y también la mujer de 82 años que estaba como caso sospechoso también bajo la lupa en el Hospital Regional de Malargue, dio resultado de muestra negativo, una muy buena noticia para el departamento Malargue. Y por último, también para cerrar con este informe, algo que vamos a tratar de establecer un contacto en los programas del día de hoy, en Día del Radio TV, amenazaron de muerte al intendente Juan Manuel Ojeda. Se trata de, bueno, una investigación que comenzó ya hace varios días, aparentemente es un joven de 20 años, el cual habría tenido en su poder al menos unos 7 celulares, y es el intendente de Malargue, quien, bueno, radicó hace ya un tiempo la denuncia por amenazas, estaba recibiendo justamente el, bueno, intendente en su teléfono particular, ¿no?, una denuncia que comenzó con una investigación y finalmente habrían dado con el sospechoso, determina la información oficial, es por eso que vamos a justamente intentar en el día de hoy hablar en Día del Radio TV con el intendente Juan Manuel Ojeda. Esto comenzó ya por el 2 de abril, insultos de por medio, y también justamente amenazas, amenazas de muerte, cada vez que el intendente realizaba algún tipo de anuncio, o algún tipo de declaración, algo que llamó considerablemente la atención, y con la denuncia ya radicada, justamente, bueno, esta investigación se puso en curso y lograron dar con este sospechoso, dice la información oficial, un joven de 20 años, ¿no?, un allanamiento en un domicilio en Adolfo Puebla, en este lugar de Malargue, estas inmediaciones de la calle Adolfo Puebla, y los investigadores, bueno, habrían secuestrado al menos 7 celulares, algo que también se llevó adelante por un trabajo realizado desde el Ministerio Público Fiscal, a través de la UDAPIF, y también de personal de investigaciones de Malargue, algo que también ha llamado la atención de los vecinos en las últimas horas de Malargue, y, bueno, esta carátula, como averiguación, amenazas agravadas por ser anónimas, también algo que determinó, según la fiscal Andrea Lorente, que el sospechoso ya habría sido imputado. Esto lo vamos a estar retratando también en el día de hoy, en los programas de Dialradio TV, y también a través de DiarioMendozaSur.com. Que tengan un gran día, nos vemos pronto. Esto ha sido todo respecto a General Aldear y Malargue.